¿Dónde están esas medias botellas? ¿Dónde están que no las puedo encontrar? Brindaremos amigos con ellas, brindaremos hasta emborrachar Yo les digo a todos mis amigos que cuando muera y me vayan a enterrar Nunca lloren ni se pongan tristes, no más comen hasta emborrachar Brindaremos todos tus amigos, brindaremos hasta emborrachar Yo les digo a todos mis amigos que cuando muera y me vayan a enterrar Nunca lloren ni se pongan tristes, no más comen hasta emborrachar Mi cajita de ser chiquitita, chiquitita y de puro cristal Y los puñalos de tierra que me echen, me los echen de puro mestad Brindaremos todos tus amigos, brindaremos hasta emborrachar Brindaremos todos tus amigos, brindaremos hasta emborrachar Brindaremos todos tus amigos, brindaremos hasta emborrachar